¿Qué tal con todos? Vamos a hacer el primer video tutorial acerca de algunos conceptos básicos para conocer cómo es una ventilación minera. Para esto es considerado, digamos, la primera parte es dar un poco de conceptos teóricos y la segunda a complementarlo con lo que es el software vensing, que actualmente se usa para ventilación de una labor minera. Antes que nada debemos conocer cuál es la composición que tiene el aire. Para esto, entonces, digamos, considerado estos. El aire seco y, digamos, fresco en superficie nosotros encontramos con esta determinada composición. Nitrógeno el 78% aproximadamente, el oxígeno el 21% y el anidrido carbónico el 0.03%. Este es el aire fresco. El aire que exhalamos, ya sea en mina o en superficie, nosotros tenemos esta composición. Con unas ciertas variaciones, sí, pero esa es la aproximación. Nitrógeno un 79%, el oxígeno un 16% y el dióxido de carbono un 5%. Entonces, como podemos ver, hay una gran variación en el oxígeno y eso es lo que más importa para nosotros. Que es mantener el oxígeno por un mínimo permisible de 19.5%. Y eso es lo que se basa más en nuestro trabajo. Algunas características del aire que encontramos es que el aire, por ejemplo, no tiene olor ni sabor y tampoco tiene color. Entonces, digamos, no se lo puede detectar por ser los sentidos. Como característico principal del aire es que sustenta lo que es la vida, de tanto de los trabajadores dentro de mina como fuera de las diferentes especies, seres humanos y plantas, animales que encontramos. El aire lo podemos encontrar como no 100% seco, sino que siempre tiene una pequeña cantidad de agua, lo que está compuesto por vapor de agua, que está entre 0.1 y 4% de su masa. Los gases, como bien se saben, tienden a expandirse y ocupar todo el recipiente que lo contiene. Entonces, siempre va a ocupar todo, digamos, el área de una labor en la cual estemos trabajando. La presión al nivel del mar, el aire, es de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio o si lo queremos ver en pascales sería 101.325 kilopascales. La densidad del aire en el sistema internacional está dado por 1.2 kilogramos por metro cúbico. Pero esto, digamos, al nivel del mar. O también visto como 0.075 libras por pie cúbico. Para nosotros, estos trabajadores adecuadamente en mina, estos valores debemos llevarlo a ese nivel, a esa altura en la cual tengamos la labor minera. A 5.000 metros, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos parámetros van a cambiar. Por lo tanto, será necesario calcularlos. Bueno, pasando, nosotros debemos hallar, como lo dije, los gases más importantes vienen a ser el CO2 y el oxígeno. Entonces, debemos establecer una relación. Para eso se establece lo que es el coeficiente respiratorio. Que es la relación entre la cantidad del CO2 que se expele entre la cantidad de oxígeno que se consume. Y para esto tenemos una determinada tabla que está dada ya por diferentes estudios. Que es una aproximación de cómo calcular. Ya que será mucho mejor calcularlo, digamos, en labor con valores reales. Pero es una aproximación. Entonces, dentro de nuestro reglamento, en el 0.23, de lo que es el Perú, tenemos que nos dicen que la cantidad mínima permisible de oxígeno dentro de una labor minera es de 19.5%. Y el contenido máximo de dióxido de carbono es de 0.5%. Como recordarán, vimos en la depresión anterior que esto era, en el aire encontramos 21%. Y esto lo encontramos como 0.03%. Entonces, nuestra labor es que no debemos dejar que esta cantidad baje. Así como que esto no debe aumentar. Debe estar menos del 0.5%. Entonces, ¿cómo se analiza esta tablita? Más que todo, nosotros, digamos, vamos a analizar para nuestro cálculo, principalmente, estos dos. Estas dos filas. Tanto el oxígeno consumido por persona, como el coeficiente respiratorio. Para una persona que se encuentra en reposo, el oxígeno consumido es de 4.7 m3 por segundo, por 10 a la menos 6. En una actividad moderada es de 33.04. Y para una muy vigorosa, 47.2. ¿Y cómo se relaciona esto con función al CO2? A través de este valor. Para una cantidad de reposo, una actividad de reposo, el coeficiente respiratorio es de 0.75. Quiere decir que la cantidad de CO2 para esto será 0.75 por el oxígeno consumido. Que sería 4.7 y podemos alternar la cantidad de CO2. Así es sucesivamente. Bueno, vamos a dar un ejemplo para poder entender mejor con esta actividad muy vigorosa. Sí es necesario grabarse estos dos valores. 47.2 de oxígeno consumido y el coeficiente respiratorio para esta actividad es de 1. Entonces, siguiente. ¿Cómo calculamos el caudal o la demanda de oxígeno que se necesita para este tipo de actividad? Entonces, la actividad vamos a colocarle si es en reposo, moderada o muy vigorosa. Entonces, estos valores salen a partir de lo que es la cantidad de oxígeno encontrado en el aire fresco natural, que es 21%. Y el mínimo que debemos mantener en una labor es 19.5%. Entonces, con este de acá podemos determinar el caudal que se requiere para mantener en este límite. Con dato adicional, también podemos considerar que el oxígeno tiene un peso específico en función al aire de 1.11. Es un poco más pesado que el aire. El cálculo de la cantidad de anidrio carbónico expelido, cuál es la cantidad que se libera, también está dado por una pequeña fórmula. Que va a ser la cantidad de anidrio carbónico expelido en esa actividad, sobre estos valores que son sacados también, igual, del reglamento, que debe ser el máximo 0.05%. O bueno, que el reglamento nos dice que es 0.5%. Entonces, dividido entre 100 es 0.005. Y el que encontramos en el aire fresco, con una composición dada, es de 0.03%. Entonces, dividido entre 100 es este valor. Con estos valores, con estas dos formas podemos calcular el caudal de oxígeno requerido, así como la cantidad de anidrio carbónico que se genera. Pero para establecer la relación de anidrio carbónico y oxígeno, es a través del coeficiente de respiración. Entonces, un ejemplo. Nos piden calcular el caudal de oxígeno que se requiere para una actividad vigorosa. Entonces, esta es la fórmula. Una actividad vigorosa, el oxígeno consumido es de 47.2 por 10 a la menos 6. Sobre los valores dados, ya. Y calculamos. Ese caudal nos sale 0.315 por 10 a la menos 3. Si lo queremos expresar en minutos, sería multiplicarle por 60, ya que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, nos sale que el caudal en minutos es 0.189 m3 por minuto. Para mantener, digamos, en este, para este tipo de actividad, mantenerlo en el límite de 19.5%. Bien, también nos vamos a ver para calcular lo que es el CO2 expelido. Entonces, para esto establecemos la relación. Que el coeficiente respiratorio es igual al CO2 expelido entre el oxígeno consumido. Como les dije, para este tipo de actividad, el coeficiente respiratorio es 1. Esto multiplicado por el oxígeno, por el oxígeno consumido, para este tipo de actividad, nos va a dar el CO2 expelido. Y este es el dato que nosotros debemos usar para calcular el oxígeno, el CO2 expelido. Entonces, si fuera una actividad moderada, este coeficiente sería 0. Podemos revisar la tabla. Es 0.9. Y lo otro sería 0.75. Entonces, si quisiera ser una actividad moderada, sería 0.9. Por, para esa actividad era 33.04, nos va a dar la cantidad CO2 expelida. O para uno en reposo, que es 0.75, por 4.7. Entonces, podemos determinar para cada una de esas actividades. Como les dije, es un valor aproximado. Entonces, voy a calcular el caudal de oxígeno que se requiere para una actividad vigorosa. Para mantener la concentración de oxígeno, del dióxido de carbono, por debajo del límite permisible. Entonces, esta es la fórmula para ya la cantidad de aire requerido para la infusión del ácido, del anidrio carbónico. Entonces, como les dije, la relación anterior nos establecía que el CO2 expelido es de 47.2, ya que el coeficiente respiratorio es 1. Entonces, va a ser el mismo que del oxígeno consumido. Por lo tanto, siendo la división, no sale de que es 0.01 m3 por segundo. Si queremos transformarle en minutos, sería por 60. Saliendo un resultado de 0.6 m3 por minuto. Entonces, ahora vamos a establecer una relación entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, ese es el llamado ratio, que va a ser la división de la cantidad del CO2 entre la cantidad del oxígeno. Y nos sale un ratio de 3.17. ¿Qué nos quiere decir este ratio? Que es mucho más difícil, o tres veces casi mayor, controlar lo que es el CO2 que el oxígeno que se requiere. Entonces, dividiendo esto, como les digo, nos puede determinar eso. De que el caudal requerido para una actividad vicarosa de oxígeno es de 0.189. Pero para esa misma actividad hay una mayor cantidad de anerido carbónico. Que es tres veces esa cantidad de oxígeno consumido. Entonces, es mucho más difícil controlar lo que es el CO2. Bueno, este es el cálculo de lo que es el requerimiento de oxígeno para una determinada actividad. ¿Cuáles entonces algunos conceptos más adicionales? ¿Cuáles son las causas para que haya deficiencia de oxígeno entonces? Viene a ser la introducción de un gas diluyente. El desplazamiento de oxígeno por otro gas. Esto generalmente lo hace el nitrógeno, como el monóxido de carbono. Y la combinación de estas dos causas. Entonces, estas son las principales causas para deficiencia de oxígeno. ¿Qué es lo que nos produce la deficiencia de oxígeno? Va a ser que el oxígeno esté debajo del límite permisible que era 19.5. ¿Y qué efecto nos produce? Si tenemos el 17%, vamos a tener una respiración mucho más rápida. Va a ser más dificultosa respirar. Cuando tengamos 15%, es mucho más difícil respirar que cuando tengamos 17. Ya nos va a producir lo que son zumbidos de oídos, aceleración de latidos, vértigo. Tenemos una concentración de 13%. Ya existe la pérdida del conocimiento. Claro que esto va a depender del tiempo de exposición que estemos nosotros ante esa deficiencia de oxígeno. Tenemos 9% hay desmayos e inconsciencia. Perdemos el conocimiento. Entre 7 y 6% ya hay peligro o muerto. Por lo tanto, nosotros no debemos estar en estas condiciones. Antes se analizaba en función usando canarios o con falos con fósforos. Entonces, 16.5% era el que se manejaba para esto. El fósforo prende a ese porcentaje de oxígeno, hasta 16.5%. Entonces, bajo ese límite de 16.5% nosotros no debemos permanecer dentro de una labor. Es decir, si el fósforo no prende dentro de una labor, nosotros debemos desalir inmediatamente. ¿Qué más? Tenemos cuáles son las principales causas de que disminuye el oxígeno entonces. Va a ser generalmente por el proceso de oxidación lenta de materia orgánica. Como por ejemplo de maderas. Va a depender también del desprimimiento de gases de las rocas. Lo cual hace que se diluya el oxígeno o se desplace el oxígeno. Sabemos que las rocas tienen diferentes gases atrapados dentro de ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos el movimiento, hacemos la voladura de rocas, esos gases se desprenden. Diluyendo el oxígeno. También va a depender de la respiración de las personas. Sabemos que nosotros emitimos el CO2. Por lo tanto, hace que aumente el anidio carbónico, se reduzca el oxígeno. Y la combustión de lámparas y motores de los equipos que nosotros estemos trabajando. Generalmente en aquellas minas mecanizadas. O en aquellas minas donde se usan locomotoras con equipos diésel. Como tres diésel. La eléctrica es una energía, digamos, limpia. Que no va a contaminar y es una ventaja. Pero sabemos que es cara también. Bien, entonces, digamos, nosotros debemos evaluar esto. ¿Qué equipo vamos a usar y con qué energía? También a partir de los incendios. En los incendios se liberan lo que es CO2 y monóxido. Entonces, también estas son las causas principales de disminución de oxígeno. Bueno, esto ha sido el primer video tutorial acerca del cálculo de caudal. De oxígeno consumido y el CO2 expelido. Cómo se debe calcular para cada actividad. Y algunas consideraciones de lo que es el oxígeno. La siguiente clase será el origen de los gases. Dónde se originan las fuentes generadoras. Y las características de los principales gases que nosotros encontramos en minas. Esto ha sido todo en el primer video tutorial. Sigan por favor si quieren aprender un poco más de lo que es ventilación de minas. Y, bueno, muchas gracias.